Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la matriz de Leopold modificada para impactos ambientales. Bien, vamos a comenzar con ¿Qué es la matriz de Leopold modificada en impacto ambiental? Es uno de los métodos de evaluación de impactos ambientales. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz con columnas representando varias actividades que ejerce un proyecto, por ejemplo, el movimiento de tierras, el desbroce, ruido, polvo, etc. Y en las filas se representan varios factores ambientales que son considerados, ya sean estos aire, agua, suelo, etc. La matriz de Leopold sirve para evaluar los impactos ambientales, sean estos positivos o negativos, basado en la magnitud, importancia, extensión, duración y reversibilidad durante las fases de construcción, operación y cierre de un proyecto. Los criterios que evalúa la matriz de Leopold son la extensión, la duración y la reversibilidad. Bien, ¿Pero qué podemos entender por extensión? La extensión se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del proyecto. Y este mismo se subdivide, ya sea en una extensión puntual en la que el impacto se encuentra en el sitio de las operaciones, particular si el impacto se encuentra dentro del área de influencia directa de las operaciones, local, si el área de influencia del impacto no rebasa los límites del área de influencia de las operaciones, generalizada, si el impacto ocurrido se extiende dentro del área de influencia indirecta de la operación, regional, si el impacto ocurrido se encuentra fuera del área de influencia indirecta de la operación, en cuanto a la duración se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente o periódica, considerando además las implicaciones futuras o indirectas, ya sean estas esporádicas que se presenta muy intermitente, temporal que se presenta en forma intermitente o continuada solo mientras dura la actividad, periódica, que se presenta en forma continuada, recurrente, se presenta en forma continuada más allá de la duración de la actividad, y permanente, que se presenta en todo tiempo. En cuanto a reversibilidad, se representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el impacto ambiental, ya sea completamente reversible aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno, mediable, a corto, mediano o largo plazo, parcialmente irreversible es aquel en el que la alteración del medio o pérdida es posible de reparar tanto por la acción natural y por la humana, medianamente irreversible aquel en el que la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar en su totalidad, tanto por la acción natural como por la humana, completamente irreversible aquel en el que la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar tanto por la acción natural como por la humana. Bien, ¿qué componente se evalúa en la matriz de Leopoldo? Vamos a tomar unos cuantos como ejemplos, los más principales, como son el biótico, que se subdivide en flora y fauna, abiótico, agua, suelo, aire, paisaje, y los antrópicos, de economía y población, humanos, medio perceptual. Ahora vamos a entrar a las fórmulas, el cómo calcular la matriz de Leopoldo. Bien, para esto nos vamos a basarnos en varios criterios de puntuación, los cuales ya explicamos anteriormente, que son extensión, duración y reversibilidad. Sin embargo, a cada uno se le va a ponderar desde 1 hasta 10, siendo puntual, esporádica, completamente reversible, un valor de 1, particular, temporal, medianamente reversible, un valor de 2.5, local, periódico, parcialmente irreversible, un valor de 5, generalizada, recurrente, medianamente irreversible, 7.5, y regional, permanente, completamente irreversible, un valor de 10. Vamos a utilizar la ecuación en la que el impacto es igual al peso del criterio de extensión por el valor de criterio de extensión más el peso del criterio de duración por el valor del criterio de duración más el peso del criterio de reversibilidad Se debe cumplir que los pesos del criterio de extensión, duración y reversibilidad deben ser iguales a 1. De igual manera, el valor del impacto obedece a la ecuación más menos el impacto por la magnitud elevado a la 0.5, lo que nos lleva a ¿qué es la importancia y magnitud de una matriz de Leopoldo? Pues bien, la magnitud La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en el que actúa para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero solo con los valores de 1, 2.5, 5, 7.5 y 10 Un impacto que se califique con magnitud 10 denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacción Los valores de magnitud de 1 y 2.5 son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor En cuanto a la importancia, la importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha relación al grado de influencia que de ella se deriva en términos de cómputo de la calidad ambiental para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental aplicando una metodología basada en evaluar las características de extensión, duración y reversibilidad como lo vimos anteriormente de cada interacción e introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica Pues bien, ahora vamos a ver qué es el valor del impacto Un impacto ambiental puede alcanzar un valor del impacto máximo de 10 y mínimo de 1 Los valores cercanos a 1 denotan impactos intrascendentes y de poca influencia En el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio sea estos de carácter positivo o negativo Ahora vamos a entrar a la categorización de los valores de impacto Los impactos altamente significativos son aquellos de carácter negativo cuyo valor del impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia Sobre el factor ambiental, difícil de corregir de extensión generalizada con afección de tipo irreversible y de duración permanente Los impactos significativos son aquellos de carácter negativo cuyo valor del impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5 cuyas características son factibles de corrección de extensión local y duración temporal Los despreciables corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo con valor del impacto menor a 4.5 permanecen en esta categoría los impactos que son corregibles y por ende compensados durante la ejecución del plan de manejo ambiental son reversibles de duración esporádica y con influencia puntual Los benéficos son aquellos de carácter positivo que son beneficiosos para el proyecto ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una matriz de Leopoldo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una matriz de Leopoldo? Pues bien De estas hay varias Sin embargo, nombraremos algunas En cuanto a ventajas Se califica los potenciales impactos ambientales en un proyecto Ayuda a conocer de mejor manera los impactos en cada fase y actividad Es relativamente fácil de utilizar No requiere de cálculos complejos Como desventaja podemos nombrar que pueden ser manipulados por el calificador ya que este sistema se lo realiza a criterio del técnico evaluador Si te ha gustado este video Invita a suscribirte También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que sean ingenieros ambientales Eso ha sido todo Hasta la próxima